Conozcamos sin más preámbulo las noticias universitarias. La UCAT, la empresa Geolis y el gobierno del estado liberaron reproductores de peje lagarto en la laguna de las ilusiones. Vamos a los detalles. Con la finalidad de repoblar la laguna de las ilusiones, el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narvaez Osorio, junto a representantes de la empresa energética Geolis del gobierno del estado, así como del ayuntamiento de centro, liberaron 65 reproductores de peje lagarto, especie poco frecuente de encontrar en este manto lagunar. El secretario de investigación, posgrado y vinculación, Wilfrido Miguel Contreras Sánchez, explicó que este grupo de peje lagartos fueron criados en los laboratorios de acuicultura de la UCAT, mismos que son de diferentes generaciones de organismos, entre hembras y machos, algunos incluso con más de 15 años de edad, capaces de producir entre 12.000 y 15.000 huevos por kilo de animal, lo cual sumado a las características de los humedales de la laguna de las ilusiones, lo que asegura buenos resultados. Por su parte, Miguel Chávez Lomeli, director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Centro, agradeció el respaldo del gobierno estatal y federal, así como el compromiso del AUJAT con la transferencia científica, que es de vital importancia en el ámbito ecológico. En el acto estuvieron presentes el director general de Geolis, Jorge Luis Morales de la Mora, el subsecretario de Sustentabilidad y Cambio Climático, Gary Leonardo Arjona Rodríguez, el director de la División Académica de Ciencias Biológicas, Arturo Garrido Mora, así como académicos e invitados especiales. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, para Radio ITV, UJAT Noticias.